Puños de acero, fama, fortuna y un final miserable. De la gloria al infierno. A través de la historia del pugilismo han aparecido boxeadores que cuentan con la fortuna de tener un poder fuera de lo común en sus puños, descomunal. Este es el caso de tal vez el más grande noqueador que ha dado el boxeo mexicano, Ricardo el Pajarito Moreno, quien en su carrera acumuló 60 victorias, de las cuales 59 fueron por knockout y más impresionante aún, la mayoría las culminó antes del cuarto asalto. Ricardo Moreno contaba con un gran poder en ambas manos. Tenía tal potencia que con un solo golpe noqueaba a sus rivales. Fue campeón nacional pluma. Nunca logró el título mundial. Su estilo era tan espectacular que los aficionados abarrotaban las arenas, estadios, plazas donde se presentaba el popular pajarito. El público lo adoraba. Tanto así que fue el encargado de estelarizar la inauguración de la Arena México en 1956. Todos sus combates ante un lleno total, con la emoción que les producía el saber que en cualquier momento el pajarito fulminaría a su rival. Era un peso pluma con poder de un welter. El Barretero de Chalchihuites, como también era conocido, fue un gran ídolo por aquellos años. Sus bolsas llegaron a ser por 30, 40 mil dólares, llegando a acumular ganancias por alrededor de 8 millones de pesos, que en aquella época era una grandísima fortuna. Ricardo fue un campesino zacatecano, que incluso trabajó en las minas de su pueblo, siendo ahí, donde decía él, que sus brazos y puños se habían fortalecido. Dueño de un físico impresionante, era rápido de manos y contaba con regular técnica, la cual suplió con su arrebatado estilo de noqueador, imponente y poderoso. Desgraciadamente, su ignorancia lo llevó a despilfarrar los millones que obtuvo. Tanta era esta, que se compró un Cadillac con tapones de oro, para estar, según él, estar a la par de los artistas de aquella época, a quienes admiraba en demasía. En su coche de lujo, se paseaba por toda la ciudad de México, enfiestado, acompañado de bellas mujeres y su amigo, el otro ídolo nacional, José Toluco López. El pajarito vestía trajes finos, uno para cada día de la semana, zapatos europeos. Su amigo Germán Valdez, Tintán, era quien le aconsejaba cómo vestirse. También tenía un restaurante y un pequeño yate en Acapulco. Compraba casas y negocios por cientos de miles de pesos, los cuales, por supuesto, luego malbarataba. Cegado por el éxito y la fama, destrozó su vida y dilapidó su fortuna. Llegó a encender cigarrillos con billetes de 100 pesos. El pajarito, debido a su ignorancia, al despilfarro y a sus vicios, perdió todo su dinero, sus propiedades y su familia. Terminó en un hospital psiquiátrico por el exceso de drogas y alcohol, que dicho sea de paso, terminaron también con parte de sus neuronas. Su vida llegó a su fin a los 71 años y, tristemente, en la más absoluta miseria y deterioro físico. Pasó sus últimos días en un gimnasio de Durango, donde le daban por humanidad comida y un lugar para dormir. Ahí terminó aquel gran ídolo que, para muchos aficionados y analistas mexicanos, ha sido el más grande noqueador que ha dado ese país. Su fama lo llevó a filmar películas y hacerse amigo de artistas como Capulina, Joaquín Cordero, Ana Berta Lepe, Monabel o Kitty de Hoyos, entre otros. Algunos de los cuales llegó a prestarles miles de pesos. Pero esos falsos amigos, que después ni el saludo le daban, muchos menos le pagaron lo que le debían o le tendieron la mano. Que en paz descanse Ricardo el Pajarito Moreno, auténtico ídolo del deporte mexicano.